El 14 de septiembre, 2014 presente Por la famosa carrera, la pleba banda caliente El águila real bien puesto Yo le canto pa' toda mi raza Que le gusta vivir a su modo Nuevo México también, tiene caballos ligeros Ahí tengo unos amigos, que también son carreros Después volamos pasear o se rola mucho dinero José Robles el Huacho, la voz de todo un pueblo José Robles el Huacho se creó en el rancho de arriba En el municipio de Montescoedo, en el estado de Zacatecas Proviene de una familia humilde Y aunque de niño tuvo carencias Nunca le faltó el cariño y los consejos de su padre Quien el mismo, piedra por piedra Construyó la humilde pero cálida morada Aquí fue donde me crié Aquí fue donde pasé mi infancia Aquí fue donde partí por primera vez a los Estados Unidos Y les voy a mostrar un poco de lo que Ustedes sí que fue mi vivienda Fue la casa donde mi jefe nos crió Esta fue la sala Aquí era, bueno La sala, el territorio donde dormimos En aquel entonces no había recámara, solina, no Es de pura piedra Mi jefe la construyó Y hace muchísimos años que salimos de aquí Que partimos de aquí hacia los Estados Unidos Cuando me fui para los Estados Unidos fue de aquí Hace muchos años Y recuerdo muy claramente que Cuando ya mi padre me echó su bendición Y mi madre Me dijo mi jefe Mijo, sé que te vas a los Estados Unidos Y recuerda Nunca, nunca vayas a olvidar tus raíces Le dije jamás Me voy a olvidar que soy mexicano Éramos once O fuimos once de familia Y mi carnala Aquí tenía que moler una tinona Así, mire, de mis tamal Para darnos de comer a los once Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Robles El Guacho Y este corrido se lo dedicamos A todos aquellos que los tiene el Chávez Report Bien, bien chingados Sin rodeos, pariente Y que no les queda ni siquiera Una cerveza el fin de semana Pero ya ven Ahí andan, ahí andan En medio de la sierra El compositor de canciones como El Último Billete Que interpretarán los Morros del Norte El Chingón de Durango de los Capos de México Chingón de Chingones de los Razos Los dos de Zacatecas de la banda Machos Y mujeres astutas Que interpretan los horóscopos de Durango Creció como cualquier otro niño Siempre entre juegos En la cálida estar de Zacatecanas En el Rancho de Arriba ¿Y seguimos aquí todavía en el Rancho de Arriba? Eh, les quiero mostrar Lo que es todo el rancho, ¿no? Eh, ahí era la placita Cuando nos juntábamos toda la semana Ah, poner una lumbre Para echar rollo ahí todas las noches Y aquí al lado hay una casa Ah, aquí hay otra casa Que cada uno se mira En realidad eran En realidad eran comunas Una, dos, tres, cuatro Y la de nosotros Cinco viviendas Era lo que Cinco viviendas Cinco familias Era lo que componía aquí El rancho de arriba Eh, de aquí nos Y aquí nos íbamos hacia allá Hasta allá Que allá es donde están las azucenas Allá Cuando termines, por favor, Rulias Eh, que sea allá En las azucenas de Triángulo allá Allá es donde vamos a ir Y aquí lo que les estamos mostrando Es lo que fue El Rancho de Arriba El compositor de corridos de caballos Tales como el italiano El águila real La muerte del moro español Y el misionero Disfrutaba de las bondades De la serranía zacatecana Y los arroyuelos Que mitigaban el sufocante calor Del verano mexicano Eh, ahorita estamos Haciendo una toma aquí De donde está el río Eh, aquí hay un choco de agua No sé si se alcanza a ver por aquí Se llamaba O se llama Siempre le llamamos La Nica Aquí veníamos a pescar A bañarnos Allá están unos auses Donde Cuando el río La verdad Iba grande Estaban los morrillos Aquí veníamos Y nos aventábamos Unos clavadazos Y aquí siempre En el tiempo de verano Porque ahorita Pues está el agua fría Pero Yo me eché un compromiso Con un compañero Allá en Chicago Que le dije Que me iba a echar Un clavadazo En el charco De los que te caes Que está allá Yo quedé De levantarme El clavado en el agua fría Y él me dijo Que me iba a pagar Los tacos Por un mes Completito Cada ocho días Y aquí sí Pues aquí Cuando eran los niños Aquí nos veníamos a bañar Allá Aquí se ve todavía El rancho Avanzada su niñez Se trasladó Al rancho De las Azucenas Donde su padre Consiguió un trabajo Guiando ganado Pero tenían que trasladarse Varias horas a caballo Para conseguir los alimentos Ahí Tuvo que trabajar Desde pequeño Cuidando vacas y caballos Para ayudar a su familia A dar sustento Aquí Mi viejecito Que está en descanse Trabajó muchísimos años De banquero Quedábamos aquí Todo lo que era este Desde nunca Desde aquí Se alcanzó un poco Porque está La perra Así como le llamábamos Acá está un cuarto Ese cuarto Siempre le llamábamos El cuarto de la perra Y allí nació Mi carnala Allí en ese cuarto Nos fue una de mis carnalas Aquí En las mentadas Azucenas Miren Recuerden que yo Muchas de las veces He dicho Que para Para ir a cualquier parte De la civilización Pues nos aventábamos A Seis o siete horas A caballo Y por acá Mira Voy a caminar por acá En este rumbo Y aquí Donde estamos Para allá Para allá Queda Para ir Sacatecas En el rancho De las azucenas Los servicios básicos No existían Por lo que Tenían que caminar Por horas Hasta llegar a un manantial Que los proveía Del vitalíquido Lo que fue formando El carácter Del hombre del pueblo Que hoy lleva Su música Por lugares Tales como Gómez Palacio Durango O la Unión Americana En vertiginosas ciudades Como Chicago O Seattle Si ustedes se fijan No sé si le pueden Mover un poco Para que vean Que está en medio De puros peñascos Aquí Es donde Abastecíamos de agua La vivienda Ahí donde estábamos Ahorita A la cabaña O la casa Ven tornando Para que vean De dónde Es donde está Manando el agua Ahí Acá Acá está El monteano original Y acá Sale Se va allí Y ahorita Vamos a bajar Allá abajo Donde cae A una tarjea Mira Allí primo De aquí Muchísimas veces Nos llevamos El agua Ya sea Nos llevamos en botes O unas cosas Que le llamamos Una mancuerna Y aquí veníamos Y aquí veníamos Y nos llevábamos Para allá Me recuerdo La primera prueba Que me puse Cuando tenía 14 años Aquí Allí en la casa Amanecí con una cura De perro Pariente Y me tuve que Venir caminando Así como Estaba horrible Todo eso A las 5 de la mañana Tomar agua Aquí a la tarjea Porque no había En la casa Nada Ya levantan Todos sus seguidores De Joaquín El Chapo Guzmán Porque bien Perro Que soy Perro Compas Freddy Recapturan Al jefe De jefes Recapturan Al Chapo Guzmán La noticia Está allá Por los mochos La marina Lo alcanzó Agarrar Le tumbaron Cinco de sus hombres Solo así Lo podían Atrapar Como siempre Las ratas Existen Una rata Lo echó De cabeza De volada Cayó La marina Y al obrían Ubita Con certeza Esa rata Les dio Santa y señal Pa' que el Chapo Cayera La reja Pero no estaba Solo el señor Porque trae Ocho trocas Blindadas En su casa Tenía un arsenal Cuatro puetes De lanzagranadas Cuatro treinta Cuando le cayeron Lo resparon En la madrugada En la madrugada Como perro El gobierno Lastreaba Pues querían Que estuvieran Seguros Que el señor Japón No se escapará Como polvor Está la noticia Y se para el cuello El presidente Preparando una rueda De prensa Ahorita Que todo Está caliente Y a todos Los medios Lo esperan Porque quiere Informar A su gente Mi pregunta Es que Por cuánto Tiempo Pues tendrán A Joaquín Encerrado Porque todo El mundo Ya sabemos Que al gobierno Lo tiene Contrado De seguro Que sus ingenieros Otro túnel Ya le han Diseñado José Robles El Guacho Un hombre Sin miedo Valiente Que escribe Y que canta Lo que el pueblo Quiere escuchar El desorden Cierro